Este es mi Faglan, es de año 80, es un Faglan LTD, yo lo pinté el color violeta, como el Mustang Shelby, desde el año 2015, lo restauramos a full, lo restauramos todo, hicimos un auto, un trabajo de primera, y te cuento que es un auto que me gusta, me gusta mucho, me gusta mucho la marca, soy fanático del óvalo, el interior lo hicimos todo nuevo, es una tela similcuelo que se llama, tapizado, el motor, le pusimos leva, tapa de bloc, encendido electrónico, todos los cromados, todos los detalles, y también le pusimos audio, tenemos un equipo de música de 630 de RMS, y ya está Audi, y bueno, y es lo que se ve, el auto es totalmente original, es de la época, todo lo que se ve, es un auto que de 0 kilómetros lo compró la Casa de Gobierno, yo lo fui a Mendoza, y acá lo tengo, es mi bebé, es un fierro, y le agradezco a todos ustedes que, que hagan este programa 360, porque es increíble el programa, me gusta mucho, y bueno, nosotros somos, somos de Acebal, Santa Fe, un pueblo cerca de Rosario, pueblo bastante fierrero, tenemos varios, varios pilotos, piloto, nombrados, en el TC, en el TC pista, gracias y espero que les guste, este es mi fierro. Hola Santiago, y seguidores de Sala de Máquina 360, soy Jorge Giordano, y les presento mi Ford Falcon 1971 de lujo, con 52.000 kilómetros reales comprobables, cuando falleció el abuelo de mi señora, en el año 1994, quedó en el garaje tapado con una lona, la cual deterioró la pintura, lo traje a Merlo San Luis el año pasado, y con mis conocimientos lo puse en valor, está 100% original, funciona todo, como si recién salió de fábrica, saludo a todos los fanas, y en especialmente al programa. Muchas gracias. Gracias. Gracias.